Aleluya. ¿Está ahorita gritando? El Espíritu Padre. A ver, este, aleluya, Señor acá. Se libere ya. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor confirme su sanidad. Vamos a orar. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Hora y Santo. Gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia, Señor. Ten misericordia y sánalos, Señor. Confirma la sanidad, confirma y gloria a Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sánalos, enfermos, Señor. Haz caminar a los paradíticos, haz caminar a los paradíticos. Ten misericordia y sánalos, confirma, Señor, confirma, Señor. Aleluya, tu poder en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Santo, amén, y amén. Sal, demonios, sal, demonios, salga. En el nombre de Jesús, amén. Aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. ¿Se da cuenta por qué Jesús dice esta, si ellas le seguirán a los que creen? En mi nombre echarán afuera demonios, porque la gente está endemoniada. Aleluya. La gente está con demonios. Y en vez de estar con demonios, debe estar con Dios. Y por qué está con demonios, por el pecado. Así es, así. Usted con este pecado, el demonio se mete. Señora. Señora. ¿No puede hablar? ¿Ah? ¿No puede hablar? ¿Cómo se llama? Gloria al Señor. En su casa, póngale el programa a la voz de salvación. ¿Ya? Para que los demonios se vayan quemando, quemando, quemando. Ahí se pasan oraciones también. Y se puede orar por ella. ¿Ya? El diablo se va a desesperar, pero no se preocupe usted. ¿Ya? Por la radio también se libera. Igualito que acá, porque es lo mismo que yo hablo acá, lo hablo por la radio también. Y es el Espíritu Santo el que sale por la radio. Es el Espíritu Santo el que hace gritar al diablo acá. Yo no lo puedo gritar. Yo no lo puedo gritar a nadie. ¿Ya? Yo soy carne. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, huestes satánicas de maldad. Para eso hay que estar con Dios, para que Dios pelee por nosotros. Y está peleando, aquí es Dios, no es el Pastor Córdoba. ¿Quién me ve? Pero usted no ponga su mirada en el Pastor Córdoba, ponga su mirada en Jesucristo. ¿Ya? Cadena Radiovisión. Ah, sí, tenga cuidado porque hay varias emisiones que imitan todo. El diablo es diálogo. Hay emisoras que pasan mil aros y te llaman. Tenemos la Dios Amor. Dios Amor. Dios Amor. Porque Dios Amor, así como se alejó de Saúl, se alejó de esa iglesia. Esa iglesia es de Dios. Saúl era pueblo de Dios, pero pecó y volvió a pecar y Dios lo botó, lo desechó. Y Dios ha desechado esa iglesia. Pero como tiene grabaciones, sigue pasando mil aros. Y cuando va la gente allí, viene para acá, ya viene sin fe porque ya escuchó milagros y no pasó nada. Pero acá es diferente, pero acá usted está viendo. ¿Ya? Cuando la persona se aparta de Dios y sigue predicando, simplemente Dios se aparta. Y el que hace la liberación de ese milagro es Dios, no el Pastor. Si el Pastor está en pecado, pues Dios ya no opera. Así de sencillo. Que Dios no escucha al pecador. Si no escucha al pecador, yo oro, no va a pasar nada. Le pongo la mano, tampoco. Aleluya. Que vive. Así de sencillo. Así de sencillo. La vida se cumple. La vida dice que vendrán muchos en su nombre. Haciendo milagros. Ellos han hecho milagros en Jesús, pero se han apartado. Con su fruto se conoce el árbol de esta vida. ¿Ya? Ahora busque las enfermedades. El que se sanó, quiera su testimonio y puede pasar. El que se sanó. A ver, camina en el nombre de Jesús. Deja ahí la silla y camina para allá. Camina para allá, da la vuelta. Que no entiende, pues no entiende. A ver, suéltate, pues en la silla. No entiende. No hay nada. Su nombre. Lister. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal. La cosecha hoy día, miércoles 24 de julio. Ya. ¿Y qué sanó? Tenía un bulto en mi estómago. Un bulto tenía en mi estómago. ¿Usted vino con un bulto en su estómago? ¿Cuánto tiempo con el bulto? Desde el lunes estoy así. ¿Y ahorita? Ya no tengo nada. Yo le sanó con las oraciones. En fin, se aprenden con toda la cosecha y la imposición de manos. Ya no hay el tumor. No hay. ¿Ese tumor le dolía? Sí, me agarraba también desesperación a mi corazón. No, se me hacía algo duro, que quería votar y no podía. Así estaba usted. Y ahorita ya no hay. No tengo. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. El Señor Jesucristo y la iglesia de Pentecostal a cosecha. Gloria a Jesús. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Su nombre. María Carmen. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal a cosecha. Hoy día, miércoles 24 de julio. Sí, pastor, no podía respirar bien porque me está dando la gripe. Y gracias a Dios, ahorita ya puedo respirar tranquilamente y ya no tengo nada. No podía respirar. Sí. Y después de las oraciones con imposición de manos, Cristo le sanó. Ya puedo respirar. Sí, ya puedo respirar tranquila. Milagro. Para ese milagro de Dios. Gloria a Jesús. ¿Su nombre? Edita. Cuenta el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia de Pentecostal a cosecha. Hoy día, ¿hoy día qué es? Miércoles 24 de julio. ¿De qué es a dos? A mi hermana le iban a operar porque tenía quistes. Y yo le prometí hacer un voto de 50 solos. Y ya no lo operaron. A su hermana le iban a operar. ¿De qué? ¿De qué tenía quistes? Tenía un quiste. ¿Y cuánto le cobraban? No, esto le iban a operar. Pero le iban a operar. Y usted vino a la iglesia de Pentecostal a cosecha, oró a Dios. Y Dios le respondió. ¿Ya no le operaron? Ya no. Ya está sana. ¿Y a dónde está su hermana? En mi casa. Milagro de Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Su hermana se ha sanado de un quiste que le iban a operar. Pero oraron a Dios y Dios le ha sanado del quiste. Gloria a Jesús. Aleluya. A través de las oraciones posiblemente de cadena de radiovisión, el programa La Voz de Salvación. ¿Su nombre? Rosa. Cuente el milagro que acabará de ser aquí la herencia de Pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 24 de julio. ¿De qué sanó? Venía con el dolor de mi estómago. El dolor de mi estómago me dolía mi corazón. Parece que algo ya... Así hasta usted, dolor de estómago, dolor de corazón. ¿Y ahorita? Ya no me duele ya. ¿Quién llevó sus enfermedades? Por Jesucristo. El Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria. Ahora, Señor, su nombre. Víctor Ayala Pérez. ¿Ya recibió esa diáquil herencia de Pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 24 de julio? Que le he recibido de sanidad. ¿De qué se sanó? Estaba del corazón, mi pastor. De mi papá es... Es su papá. Sí, estaba del corazón. Dice su hijo que... Dice su hijo que usted sufría del corazón. Sí, ese día. ¿Qué sentía? ¿Dolor? Sí, dolor, sí, para dormir. Agitación. ¿Y ahorita? Ahorita ya me sané. ¿Ya lo siente agitación y dolor? Ya no entiendo. Pablo, estoy así, ya, tranquilo. ¿Cómo se llama, siervo? Desde esa vez que usted lo oró, hubo un cambio. ¿Usted lo trajero anteriormente? ¿Y de ahí ya está sano? Sí, ya está sano. Aplausos para ese hijo Jesús, tremendo milagro oyente, es este hombre de edad. Gloria a Dios. ¿No podía caminar? Se cansaba. Ah. Se cansaba. Cuando caminaba se cansaba, por el corazón sí se agitaba. Sí, quería que se... Sí, claro. ¿Y ahora ya caminaba normal? Y ahora sí. Claro, por la edad caminaba un poco despacio, pero porque ya tiene esa edad. ¿Qué edad tiene? Tiene 91 años. 91 años, Dios le sanó el corazón y la agitación y ahora puede caminar normal. Está contento. Y también tenía una célula cancerígena y el médico ha dicho que ya no tiene. Ya no tiene. Ya no tiene. También ya está sano. Ya está sano, ya. Sí, sí. Un gran y curado aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Tremendos milagros oyentes que hace Dios. Tus dos hijos lo han traído, oyentes, al anciano de noventa y tantos años, como usted escuchó, y Cristo le ha sanado. Ahora viene a dar su testimonio y el milagro está confirmado completamente. ¿Su nombre? Sí, sí. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apenas está el cosecho hoy día, miércoles 24 de julio. ¿De qué sanó? No, mi niña ayer amaneció con dolor de barriga y ya no aguantaba el dolor. Sí. Mucho dolor de barriga. Amaneció el día de ayer. ¿Y qué hicieron? Ella tenía la Biblia puesta acá en su barriguita y no podía toda la noche hasta las ocho y media después que oramos. Comió y de nuevo le volvió el dolor. Pero gracias a Dios hoy día amanecido y ya no tiene nada de dolor. Está ni curada, con la oración. La oración y el agua orada también. La oración por Cadena Radiovisión. ¿De dónde vienen? De acá de Chacicadena. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su nombre. Matilda Tocasleiva. Garciosa de aquí, la herencia apenas está la cosecha hoy día, miércoles 24 de julio. Yo he venido para acá y he estado mal de los astritis, mal de los cálculos a la bicicleta, mal de todo el cuerpo, me temía con todos los brazos. Pero usted ya dio testimonio la vez pasada, ¿no? También, pero hoy estoy más sana y curada ya. Cada vez que viene recibe más sanidad. Hoy día estoy sana y curada ya. ¿Limpia? Limpia ya. Todo ya estoy sana ya. Está contenta. Estoy contenta ya. Se viene por allá de Togorrape, ¿no? No, yo vengo de San José de Moro. De Moro y como que de Pacanguía, de Pacanguía más adelante. Cuente a sus vecinos el milagro que ha recibido de parte de Dios, ¿ya? Sí, en que yo estoy contenta. Están enfermos. Vamos, le digo. Ahí nos sana. Jesucristo, Dios. Yo he estado con esto, con esto y Dios me ha sanado gratuitamente. No me veo ni nada hacer. Y ahora está sana y curada. Sana y curada. Voy a caminar normal. Normal. Gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de su milagro salida a liberaciones a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. Su nombre. Lila Fernández Vázquez. Yo vengo a dar testimonio de mi hijo que sufrió accidente el 10 de febrero en moto y tenía coágulos en su cerebro, en su cabeza. ¿Y qué pasó? Yo vine, con la desesperación, vine a la iglesia pentecostal, sí, a la iglesia pentecostal de Juan Fanny. Pobre a Dios. Ahorre a Dios. Sana a mi hijo. Sana a mi hijo. Y tomé, ahí estaba un diácono, nombre de Dios, me hizo coger un voto, hice un voto de 500. En favor de su sanidad de su hijo. De mi hijo. Y ya lo hemos llevado nuevamente, su papá lo ha llevado al doctor, de hecho que no tiene nada de coágulos de sangre en su cabeza. Ya no hay coágulos, sano y curado. Curado, ya di mi voto, pastor. Milagro a Dios, ¿no? Milagro a Dios. Aplausos para el Señor Jesús, así es oyente de la radio, gloria a Jesús. Tremendo milagro. A ver, la que barre, por favor, ahora sí hay trabajo ahí para, puede ir haciendo. ¿Su nombre? Nelly, pastor. Cuenta el milagro que acabo de recibir aquí en la iglesia, aprende a gustar a cosecho hoy día, miércoles 24 de julio. ¿De qué sanó? Me sanó de, tenía ahí un dolor acá, parece que tenía ahí un peso grande, sí. Y me ardía la espalda cuando estaba orando. ¿Cuánto tiempo enferma? Ya tengo desde luna y me pegó dolor de estómago también de luna, sí. ¿Y el pulmón desde cuándo? Ya tengo como más de dos meses, me ardía, pero... ¿Le dolía? Sí. ¿Cómo podía dormir normal? No, pero días que ya no me dolía y hoy día, por decir que venía ahí a la iglesia y ya no aguantaba y que estaba ahí lavando a Dios, ahí llorando, me ardía, parece una dolencia. ¿Me agarraba? Sí, una dolencia. Y después de las oraciones con imposición de manos aquí en la iglesia, aprende a gustar a la cosecha, ¿cómo está ahorita? Ahorita ya no me duele. Ah, ni curada. Ni curada. Señor Jesucristo. En la iglesia. Pentecostal a cosecha. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. ¿Su nombre? Virginia. Puente el milagro que acabará así, aquí en la iglesia, aprende a gustar a cosecha, hoy día miércoles 24 de julio. ¿De qué sanó? Este, pastor, yo tengo testimonio sobre la crianza de mis animales. Este, yo crío pavos y todos los años, este, gastaba bastante en vacunas, vitaminas, y no vivía. ¿Pavos no se mueran? Y siempre se morían, pastor. Ah, se morían. Y, este, y entonces, este año, inicio de año, hice, este, ofrecí a Dios, siete miércoles de ayuno, más un voto, y dar mi testimonio, venir acá, dar mi testimonio. Entonces, gracias a Dios, ya, para que no se mueran, y ahora, gracias a Dios, ya están sanos, de nuevo, están abundando la cría. Están aumentando. Milagro a Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Ah. He tenido accidente. ¿Cómo se llama usted? Jacobo Alejandro Sánchez Leonardo. ¿Usted ha tenido un accidente? Sí, y, ¿cómo se llama? El día antes congregaba, y acá, en el iglesia 24 de la cosecha, ya, ¿cómo se llama? Caminaba poco, poco, ya pecojo nomás, y ahorita estoy caminando, todo, corre. En Dios, y en la iglesia, aprende a gustar la cosecha. Y usted que ve, tiene un accidente, poco a poco, Dios le fue sanando. Sí, ya me ya sanó, y ahorita estoy caminando, correcto, ya, pero, sí, normal, y, milagro de Dios. Y, claro, Dios, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Gloria al Señor. Este es el Cristo.